¡Ale! 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 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal. Fijaros lo que me he encontrado esta mañana cuando he aparcado en Concha Espina por si había alguna duda de lo que iba a pasar. Estaban colocando el cartel que indicaba que iban a cortar concha espina para los trabajos del izado de las extensiones tanto de la torre A como de la torre B. Si te gustan estos vídeos que estamos haciendo sobre la reforma del estado de Santiago Bernabéu, suscríbete, activa las notificaciones, y si te gusta el vídeo, dale a me gusta, que es gratis. Hoy la vuelta al estadio va a ser un poco diferente, normalmente empezamos en el fondo norte en la torre C. Hoy hemos cambiado un poquito el itinerario, hemos aparcado en Concha Espina y hemos comenzado el recorrido desde aquí, como veis, hemos tenido que madrugar bastante, por lo menos no hacía mucho frío en Madrid, estamos en la Plaza de Sagrados Corazones, y si os fijáis aquí, todavía no tenían izado la extensión de la torre A y hemos dado la vuelta bastante rápido, a paso ligero, y cuando hemos llegado al fondo sur de nuevo, ya lo he visto elevado, lo veréis luego más adelante, y bueno, ha sido la verdad que un día muy intenso, yo he podido estar unas horitas solo, y he grabado el recorrido habitual sin entrar dentro del estadio, si queréis ver imágenes de dentro del estadio, ayer hicimos un directo de media hora, os lo dejo aquí arriba, por si queréis echarle un vistazo, y hoy nos hemos centrado sobre todo en el izado de la extensión de la torre A, la de la torre B, ha sido por la tarde, y bueno, tenéis vídeo en el canal de Javier Caireta, por supuesto, que hace un seguimiento prácticamente veinticuatro horas de la reforma. Os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo, porque hay un que ha quedado espectacular, los que nos sigáis en Instagram, o estéis en el canal de Telegram, que tenéis el enlace para acceder en la descripción del vídeo, ya lo habréis visto, porque lo hemos subido nada más terminarlo, y ha quedado muy muy chulo, os recomiendo que que os queréis hasta el final del vídeo, o que os metáis al canal de Telegram a verlo, y os lo podéis descargar, por supuesto. Aquí podéis ver cómo se encuentra el lateral de el de padre Damián, ya sin la cubierta de la fachada, ahí podemos ver la extensión o el T-Rex, como los ha bautizado Caireta, esperando ser izado, lo veremos más adelante, y ahora, si el tráfico lo permite, que hoy no había ni un solo coche, nos vamos a asomar a ver cómo está esta zona donde antes se encontraba el edificio con la tienda oficial del club, la entrada al palco, y las oficinas del club, que ahora se encuentran en la ciudad deportiva de Valdebebas. Aquí podéis ver toda la zona del parking, que será la futura plaza de Sagrados Corazones, qué ganas de de ver esto ya terminado, y poder disfrutar de la fachada del estadio, totalmente limpia, ahí vemos de nuevo el T-Rex posado, esperando ser izado, y como ya sabéis, en esta zona, irá a un nuevo edificio de trece plantas, tres subterráneas, y diez en altura, en altura, que se integrará con el estadio. Además, se va a elevar una nueva grada en el lateral este de de padre Damián, cuyo aforo va a compensar lo que se va a perder por el cambio de de los asientos. Ahí arriba podéis ver en la cercha que tienen puestos unos altavoces provisionales, y quién sabe, puede ser para la vuelta del fútbol al Santiago Bernabéu. Esperemos que que sea pronto, eso serán buenas noticias para todos a nivel de sociedad, y significará que podemos volver a disfrutar del fútbol de una manera parecida a la que lo hacíamos antes. Nos encontramos ahora en la torre de la que utiliza la afición visitante para acceder, aquí tenemos la grúa que hizo la extensión del fondo norte de la torre de ahí tenéis la torre de apeo, ahora enseñaremos un plano con con ya con los dos T-rex, con las dos extensiones ya colocadas en esta zona del estadio. Como ya sabéis, estas torres de apeo son provisionales, una vez estará cubierta completa, estas torres se quitan, ¿Vale? Estas estructuras blancas verticales, no van a estar aquí para siempre. Estas torres, la función que tienen es soportar la parte trasera de las extensiones que ya están izadas y que apoyan en en un punto de de estas torres. El otro extremo está conectado a las cerchas. En este caso, la cercha norte. Y dentro de poco, pues, comenzarán a formar toda la cubierta del fondo. Serán como gajos que irán conectando con la cercha del fondo norte. Por cierto, muchísimas gracias a todos los que os habéis unido al canal de Telegram durante este fin de semana para comentar el derbi. Todos los madristas estaremos bien contentos de haber ganado el derbi a los indios. Y ahora lo único que hace falta es que no la caguemos jugando contra otros rivales que aparentemente sean de menor identidad. Hay que tratar de mantener el nivel competitivo de aquí a lo que resta de final de temporada. Y, hombre, algunos puntos seguro que se van, pero lo del Alavés, el Villarreal, el Valencia, o el Cádiz, no se puede volver a repetir. ¿Qué os pareció el partido de ayer? ¿Cómo visteis al equipo? Dejadlo, dejad vuestras opiniones en los comentarios. Y os animo a que eso, a que entréis en el canal de Telegram, que estuvo bastante bien el seguimiento en directo del partido. Los que seáis de Madrid, os recomiendo que os paséis un día a ver las obras sobre esta hora, sobre las ocho y media, nueve de la mañana, porque empieza a salir el sol y está el cielo precioso. Si hay alguna nube, quedan unos planos espectaculares. Luego en el lateral de de Castellana, lo veréis, tenemos unas fotos que iremos subiendo durante esta semana al Instagram, que han quedado muy bonitas. Aquí no sé si ahora lo veremos, ahí podéis ver la parte trasera de la extensión apoyando en la torre de apeo. Y aquí tienen muchísimas piezas preparadas para ir formando lo que va a ser el contorno de la de la cubierta, que va a estar a la misma altura que los T-Rex. Como podéis ver, ya no hay ni rastro de la estructura que soportaba las extensiones, ya las han quitado, tanto aquí como en la torre D. Y las que había y las que hay en la torre A y en la torre B, imagino que desaparecerán durante esta semana con ya que han organizado ambas extensiones, ya están las cuatro colocadas, y bueno, esperemos poder ver pronto como van conformando las cerchas longitudinales en la estructura que hay aquí en Castellana. Aquí podéis ver cómo va creciendo la nueva torre C, que dará servicio a todos los niveles del estadio. Tiene más conexiones con la estructura del estadio que las antiguas. Una curiosidad que en la que me fijé otro día es que la rampa de ascenso o descenso va al contrario que en las torres actuales. El sacacorchos. Y bueno, tenéis que saber, algunos nos lo habéis preguntado en comentarios, que cuando se van a a tirar las torres, la torre C y la torre B, se van a tirar cuando las nuevas estén operativas. Y de esto también os lo habéis preguntado, que ocurre con las torres A y D, que son las que estaban en el en el lateral este, tanto en el fondo norte como en el fondo sur. Esas torres no se van a tirar y van a quedar recubiertas por la nueva piel envolvente del estadio. Igual que las nuevas, las nuevas torres de acceso y de evacuación quedarán también detrás de la malla metálica de acero que va a envolver todo el estadio. Aquí podéis ver las extensiones de las cerchas norte y abajo la de la la de la sur. Yo creo que estas cerchas, esta parte que sobresale tanto, no lo van a quitar todavía. Y me voy a explicar por qué. Las las cerchas longitudinales, las que van a ir de norte a sur, ocupando todo el el lateral del estadio, las van a formar por completo en en el suelo, por así decirlo, en la plataforma que hay en frente de castellana. Y lo van a izar hasta la cercha utilizando este estos tramos de las extensiones. Así que yo creo que todavía nos queda mucho tiempo por ver estos estas gigantescas estructuras sobresaliendo sobre la castellana. Y seguramente también sobre el lateral este, sobre la calle de padre Damián. Por cierto, también os voy a recomendar que veáis el directo que hemos hecho hoy mientras se izaba la extensión de la torre A. Que ha habido un momento muy gracioso en el que pasaba Javier Caireta. Hemos estado hablando un rato con él. Pasaba con el patinete lanzado para ir a tomar planos desde todas partes. Así que nada, os dejo aquí arriba el el enlace al vídeo para que podáis ir a echarle un vistazo. Como podéis ver en estas partes del estadio, tanto en el norte, en el este y en el lateral de Castellana, hoy parecía que no había mucho trabajo, aunque se están realizando actuaciones en todas partes del estadio simultáneamente. Lo que pasa es que hoy el foco estaba centrado en el fondo sur con el izado de estas extensiones de las cerchas. La primera, la de la torre A, se ha realizado a eso de las nueve de la mañana. Y la de la torre B, si no me equivoco, se ha realizado al mediodía, sobre las dos, una y media, dos. Lo que pasa es que bueno, yo hoy tenía que trabajar y me ha sido imposible venir a grabarlo, me he planteado volver por la tarde, pero bueno, estaba muy muy cansado. Y y lo he dejado, porque al final tenéis el vídeo de Caireta, para disfrutarlo por completo, ambos izados, así que nada, os lo dejo, os lo dejo para que lo veáis en el canal de Javi. Hemos llegado ya a plaza de Lima, hemos ido bastante rápido hoy, ahora más adelante veréis el susto que me he llevado ya cuando he visto al fondo que estaban izando la extensión y ya lo tenían bastante elevado, pensaba que me lo iba a perder. Aquí podéis ver la torre B junto a la antigua que será derruida, como habíamos dicho, cuando esté la nueva operativa. Aquí tenemos la otra extensión que no sabíamos si la iban a izar hoy, pero bueno, como las condiciones meteorológicas acompañaban, han decidido subir las dos en el mismo día, y y así no correr riesgos por si se levantaba viento en los próximos días en Madrid. Ayer no lo izaron, porque había bastante viento y bueno, hoy ha sido un día perfecto para realizar este trabajo. Aquí tenéis un nuevo plano de la extensión de la torre B, con un cielo de fondo espectacular, la verdad es que todo lo que veis en los vídeos queda un poquito más reducido a como es en realidad. Y eso, lo que he dicho antes, os recomiendo que os paséis un día por la mañana a ver las obras. Aquí tienen bastantes piezas en espera, que creo que van a ser una pasarela transitable para los operarios, para cuando tengan que realizar actuaciones en la cercha del fondo sur, y también las tienen en la cercha del fondo norte, por supuesto. Aquí es el momento en el que he visto ahí al fondo alzándose la extensión de la torre A, he dicho, ¿Cómo es posible que antes lo haya visto en el suelo y ya lo tengan tan tan elevado? Ahora tendremos planos muy cortitos, y os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo, porque os he metido el timelapse, que ha quedado muy, muy bonito. Perdón si me notáis la voz un poco así cansada, pero es que hoy ha sido un día bastante duro de trabajo, tanto aquí en el Bernabéu como en otro de los trabajos que realizo, y estoy muy, muy cansado, y bueno, quería completaros el vídeo lo antes posible, para no demorarlo más, y por lo menos que lo podáis disfrutar mañana por la mañana. La verdad es que ha molado mucho el momento del izado porque se han congregado muchos curiosos aquí en en la avenida de Concha Espina, mirando hipnotizados como se izaba esta grandísima pieza al cielo de Madrid. Desde aquí quiero aprovechar el vídeo para mandarle un fuerte saludo a a todos los obreros que están trabajando en la obra y que se están pegando un currazo increíble. La verdad que impresiona mucho verles a a ras de suelo como como manejan y como mueven estas estructuras tan gigantescas que luego según las van elevando y demás, parece que son más pequeñas de lo que en realidad son, pero cuando las ves en el suelo, la verdad que impresiona muchísimo, y ves la torre de apeo que está, como hemos dicho antes, igual que las del fondo norte, son provisionales, y la única función que tienen ahora mismo es soportar la parte traseras de de los como los conocemos ya comúnmente todos los madridistas. Por cierto, quiero recordaros que muy pronto, la próxima semana seguramente, en unos diez días, siete, diez días, vamos a tener el vídeo de preguntas con los suscriptores, así que os animo a que os suscribáis, activéis las notificaciones, y por supuesto que todas las preguntas y comentarios que tengáis, los dejéis en los comentarios de los vídeos que vamos subiendo, porque muy pronto eh podéis aparecer en el vídeo e iremos contestando a a todas las preguntas que que nos hacéis llegar. Aquí estamos justo debajo de la pieza mientras la estaban izando, luego en el timelapse está resumido en una hora eh toda una hora en veinticuatro segundos y se puede apreciar más el movimiento de de la pieza como lo han ido haciendo, ha sido bastante espectacular poder vivirlo en directo, aquí veis un poquito a Javier Cairet ahí asomado, ahí veis la torre de apeo donde va a apoyar y justo en el suelo estaban un grupo de obreros manejando las cuerdas para ir guiando en su ascenso a la extensión de la de la que será la cercha longitudinal en el lateral este. La verdad es que impresiona muchísimo ver el tamaño de la pieza y cómo la manejan y cómo va pasando tan cerca de del estadio y ya no solo la la propia pieza sino que también la grúa cómo va girando y cómo va manteniendo. Aquí hemos pillado este momento, luego en el en el timelapse parece que pega un golpe bastante fuerte pero vamos, lo han guiado de manera espectacular y ahí podéis ver cómo pasa rozando la estructura de la torre de acceso, la torre A. Es increíble, la verdad es que impresiona muchísimo. Aquí en el video parecerá que es poca cosa pero en directo la verdad es que impresionaba cómo se iban coordinando, los obreros se iban moviendo de un lado a otro para ir guiando la pieza. En este punto ya ha superado casi la parte inferior, la altura que tiene que salvar con la torre. Ahí lo veis suspendido sobre todos los operarios, la verdad es que una operación bastante compleja, seguro. Aquí veis la estructura que pronto desaparecerá que es donde estaba posada la pieza y aquí muy pronto la grúa empezará a girar, empezará a pivotar y empezarán a a intentar colocar y dar por encima del fondo sur hasta situar la parte trasera sobre la torre de Apeo. Por cierto, quería daros las gracias a todos los que nos habéis comprado una camiseta ya en nuestra tienda online, la verdad es que no esperábamos tan buen recibimiento y nada, espero que que la disfrutéis. No tardéis mucho porque hemos hecho una tirada muy corta así, esperando a ver qué ocurría y ya no quedan muchas tallas, pero bueno, puede ser un un regalo muy original para para estas navidades, tenemos diseños muy chulos y dejándose en comentarios cuál es la camiseta que más os gusta de las cuatro que hemos diseñado. Habrá más cositas, ¿eh? Además, eh dentro de lo que enviamos, enviamos también un regalito sorpresa que espero que os guste. La verdad es que me da un poco de pena hoy no tener suficiente tiempo para pasar la mañana en el Bernabéu grabando, me habría gustado haber entrado al tour una vez ya estaba la pieza colocada más o menos en este en este punto para verlo desde dentro como era el acople con con la cercha del fondo sur. Pero bueno, seguro que más adelante podremos vivir momentos destacados de la obra y hitos que se van cumpliendo. Y bueno, estamos muy contentos de de poder acercaros como van día a día prácticamente la evolución de estas obras. Me sorprende muchísimo el seguimiento que estáis haciendo, todo el cariño que nos estáis mandando. Y cuando hacemos los directos, la verdad que os conectáis desde prácticamente todos los lugares del mundo. Y bueno, es de agradecer porque hoy, por ejemplo, era muy pronto para hacer el directo y había gente de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Brasil, que allí realmente era de madrugada todavía, así que nada, muchísimas gracias por por el apoyo y y por los comentarios que nos dejáis. Aquí podéis ver ya como la extensión está prácticamente embocada, la parte trasera que tiene que apoyar sobre la la torre de Apeo, ya está prácticamente situada, aunque tenían todavía que girar y poner la extensión totalmente perpendicular a la cercha del fondo sur. Os voy a dejar ahora con el timelapse, os recomiendo que os suscribáis al canal, si no gustan este tipo de vídeos, pues dale a me gusta, la verdad es que queda súper chulo, pero tiene un currazo detrás increíble, porque al final son solo veinticuatro segundos, pero hay que estar ahí con el trípode vigilando, calcular la trayectoria, el tiempo que va a tardar en realizar la maniobra, y bueno, al final son veinticuatro segundos, pero el tiempo total es una hora, o sea, una hora resumida en veinticuatro segundos. Como ya os hemos comentado en otros vídeos, esta navidad haremos vídeos especiales y uno de ellos va a ser un vídeo con timelapse de este estilo. Y nada más, fanáticos, vamos a ir dejando el vídeo aquí, si os ha gustado el timelapse, dejadnoslo en comentarios, a ver si queréis más, como ya sabéis, en navidades, vamos a hacer un vídeo especial solo de timelapse, como el que acabáis de ver. Y nada, pues muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo al canal, muchísimas gracias por hacernos crecer, a los que os unís al canal de Telegram, a los que nos dejáis comentarios en Instagram, nos vemos en futuros vídeos, y nada, gente, lo de siempre, una, dos, y tres. A la Madrid. Hasta la próxima, amigos.